ah arroz el o k el 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 ap ¡MDS! ¡MDS! ¡MASH! Eh. ¿Es algo original? Oh, chukupi open. ¿Ya? ¿Es algo original? Assalamualaikum. ¿Esp erkaspエ? ¿Esp erk バónico lo queажa? ¿Esp erkepoa no? P H T O P P Y B T O P MIT P H T A Alicorda. Assalamualaikum. Oh, apaan? Peta, P. Enca. Perak, perak, perak. Perak, perak, perak. Peta, P. ¿Para qué? 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 ¿Para Ayo, PTP Perak, perak, perak Oh, ya Apa lagi, katanya PTP 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 Apaan Apaan Perak, perak, perak Perak, perak, perak Perak, perak Jika, ngeliatin loh Siapa yang ngomong di bawah PTP 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 PTP